La Selección Colombia llegó esta tarde a Medellín y entrenó con el grupo de jugadores que no actuó frente a Argentina. Esta noche se sumó a la concentración el volante Abel Aguilar. El próximo rival, que será el colero Perú, ha recibido 28 goles en 13 partidos. Para el juego del miércoles esperan tres cambios. Uno de ellos será el ingreso del jugador del Inter de Milán, Iván Ramiro Córdoba a la defensa. Para mí seguramente es una situación particular, porque es acá donde ha sido mi casa, donde me lancé como profesional. Los colombianos que ahora dependen de otros resultados, además de los propios para clasificar al Mundial, esperan que una victoria ante los fueronos les permita acercarse por lo menos al quinto lugar de la tabla. Juegue bien o juegue mal, lo importante son los tres puntos. Ahí no cuenta el espectáculo, no cuenta solamente sumar a tres que nos den la posibilidad de seguir ilusionados. Ganar, no queda más de otra, ganar, ganar y esperar que nos dé. Pero ya y Córdoba también hablaron del grave problema de definición del equipo. La selección nacional solo ha marcado seis goles en 13 fechas y en nueve de las 13 jornadas no ha podido vencer el arco rival. Aquí estamos en casa, en Medellín, la gente quiere apoyarnos, el equipo viene jugando bien, hacer goles y que no nos hagan equilibrio. Es un trabajo colectivo, tenemos que estar todos concentrados y tratar de aportar cada uno para lograr que los goles lleguen y cuando tengamos las posibilidades tratar de concretarlos. En el Antalacio Girardot los del ARA quieren cambiar esa imagen ante la peor defensa de la eliminatoria, pero ha recibido 28 goles en 13 encuentros.